¡Hola a todos! Nuevamente estoy aquí para presentarles un nuevo proyecto terminado. Es un perrito de raza Pilbud. Este perrito se puede sentar, puede ponerse de cuatro patitas. Como ven, ahí está el perrito, les presento y el perrito mide de acá hasta la naricita 60 centímetros. El contorno del cuerpo mide 48 centímetros y de alto mide 29.5 centímetros, casi 30 centímetros, amigas. Entonces, para trabajar este perrito vamos a utilizar 200 gramos aproximadamente de hilo café y un tanto de hilo blanco. Vamos a trabajar con el gancho 2.5 y para los ojitos van a estar consiguiéndose los ojitos, amigas. Ya que yo los invento, amigas, ya saben. Entonces, no olviden suscribirse y tocar la campanita para que les llegue los videos del paso a paso. Entonces, chicas, pónganse las pilas que muy pronto estaremos trabajando. ¡Hasta pronto, amigas! ¡Hasta pronto, amigas!